El cártel lideriar al cártel de Sinaloa en Chihuahua, Juárez, Villa Humada y El Valle fue presentado ante un juez de garantía durante este fin de semana. Pedro Enrique Ojeda Valenzuela, de 43 años de edad, alias El Chihuas, quedó formalmente detenido y acusado por intento de homicidio, delitos contra la salud y portación de armas. ¿Quién se bajó insultando y amenazando a los agentes, diciéndoles que no sabían con quién se metían, que los iba a matar en ese momento? Y observan que traían en la mano una granada, color verde, misma que es utilizada por los elementos del ejército, intentando quitarle el seguro y la espoleta para hacerla estallar. Se percatan también en ese momento los agentes de la presencia de una mujer que bajaba del lado del copiloto y dos menores de edad que acompañaban a este sujeto. La femenina lloraba, le gritaba que no se quería morir. Esta persona les decía que se los iba a cargar la chingada a todos y que se iban a morir ahí. Este sujeto argumentó haber sido torturado para declararse culpable, por lo que el juez, encargado de su caso, ordenó una investigación por los supuestos abusos policíacos. Mientras tanto, se insistió en que este sujeto sustituyó al delincuente apodado El Negro, aunque desde que fue liberado tras una sentencia de 10 años de prisión, fue reclutado por Gavino Salas y El Marrufo, quienes eran considerados los máximos líderes del cártel de El Chapo en el estado.